¡Hola a todos! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de moda. Hoy voy a cumplir una de vuestras peticiones más insistentes y es que haga un vídeo sobre mi colección de bolsos. Si bien recordaréis, ya hice hace dos años un vídeo en el que os mostraba toda mi colección de bolsos, diferentes estilos, mis marcas favoritas, cuáles son los que más me pongo para mi día a día, para viajar, para trabajar, para por la noche, ocasiones especiales... Bueno, a mí ya sabéis que me gustan muchísimo los bolsos, lo que pasa que en estos dos años, obviamente, he ido actualizando. Tengo muchísimos modelos nuevos que quiero compartir con vosotros y muchos seguidores me habéis pedido que haga un vídeo actualizado. Hoy no voy a poder enseñaros toda mi colección al detalle y cada uno de mis bolsos porque nos eternizaríamos, son muchísimos modelos y tampoco quiero que quede aburrido. Así que me voy a limitar a mostraros cuáles son mis favoritos y las marcas que más recomiendo. Voy a empezar por los bolsos que yo creo que son un poquito originales, diferentes y de marcas que a lo mejor no conocéis. Este bolso es de la firma Kate Spade, que es una firma norteamericana que a mí me gusta muchísimo no solamente en bolsos, también en moda, en accesorios. Tiene un estilo muy bonito, muy femenino, con mucho colorido, alegre y sobre todo diferente, original. Y yo me encapriché con este bolsito con forma de gatito que llama mucho la atención. Lo conseguí a través de la web porque aquí en España no tienen ni una sola tienda física, pero la tienda online ya os puedo decir que funciona súper bien. Así que al menos tenemos eso. Este es el típico bolso que pensaba que no me lo iba a poner mucho por aquello de que te limita al tener una forma que ya ves es un poquito infantil, de gatito. Bueno, pues al final es de los bolsos que más me estoy poniendo incluso a diario o para ir a trabajar. Otro bolso muy especial que seguro recordaréis es este de Sophia Webster, que es otra firma inglesa que me gusta muchísimo sobre todo porque tiene unos zapatos que no sé si los conocéis con forma de mariposa, bueno, muy originales. Digamos que la firma es conocida por esos zapatos, pero también tiene unos bolsos muy bonitos a todo color, unos diseños que son súper originales y a mí este es que me encantó porque no podía reunir más cosas que me gustasen, que es el animal print, el color, los flamencos, que ya sabéis que tengo fijación con los flamencos, sobre todo en decoración, el color rosa, los pompones, o sea, un montón de cositas. Y luego yo soy muy fan de los pequeños detalles de los bolsos, sobre todo los que te sorprenden cuando los abres por dentro, que son por ejemplo este que viene, esta frase dedicada y todo el forro en fucsia. Este es un modelo edición limitada, ya no lo han vuelto a hacer igual, por lo menos desde hace dos años. Sacaron este mismo modelo en color negro, en blanco y en alguno más durante una temporada. Este bolso ahora mismo no sé yo si se puede conseguir. Este bolsito es de la firma Patricia Pepe, que es italiana, es el único bolso que tengo de esta firma, me ha dado muy buen resultado y este es uno de sus típicos diseños que tienen alguna palabra, hay algunos que ponen love, kiss, este pone rock, y digamos que son bolsos como para salir, o sea, ya veis que no tienen demasiada capacidad de almacenamiento. Este me lo pongo muchísimo a modo de bandolera o incluso de rillonera para salir por la noche. Es un bolso que solamente te cabe en la barra de labios, el móvil, las llaves del coche y poco más. Así que yo me lo reservo para salir por la noche. Si tuviésemos que dar un premio al bolso más original de mi colección, yo creo que se lo llevaría este, que es de la firma Back & Block. Es una firma española muy nueva, que desde luego yo lo recomiendo porque no solamente porque es súper original, que son bolsos hechos enteramente con piezas de Lego, que hay un montón de formas diferentes. Yo me cogí este que es estilo baguette, bueno hace un poquito de ruido porque ya veis es de plástico, completamente hecho con piezas Lego, y además me gusta porque lo puedes customizar a tu gusto, o sea, la base siempre es de piezas Lego, pero tú luego puedes poner tu nombre, algún dibujito, en este caso veis que tengo un unicornio, aunque también tengo las piezas para poner un flamenco si quisiera, aunque tengo que ponerme a ello. De momento lo dejo con el unicornio que me gusta muchísimo. Y son bolsos de muy buena calidad, este ya tiene año y medio más o menos, me lo he puesto mucho, veis que va forrado en tela para que no sea todo plástico. Tiene aquí la firma, y me parece de verdad un trabajo artesanal porque son completamente hechos a mano, son una joya totalmente de coleccionista. Una firma que he descubierto este año y no descarto hacerme con algún bolso más, esta firma es Pinco, que es italiana, también de bolsos de muy buena calidad. Me gusta porque además es una piel dura, resistente, de los bolsos que no pasa nada si los dejas a lo mejor un ratito en el suelo, en algún sitio, o sea, a mí también me agobia muchísimo que sean bolsos con piel delicada, que tengas que estar todo el rato cuidándolos. Yo siempre pongo un especial cuidado en los bolsos cuando viajo, siempre los pongo con relleno, con alguna funda de tela suave, pero claro, al final es algo que vas a llevar en tu día a día y no puedes estar preocupada si lo tienes que dejar de repente en una mesa, en un sitio, en el suelo, en un coche. Por eso para mí es indispensable que la piel sea buena. Y este me ha dado muy buen resultado, lo utilizo muchísimo porque es en un tono que ya veis, en color cuero, que combina con todo, me lo habéis visto en innumerables looks este año y es desde luego mis favoritos. De la misma firma también me cogí esta mochila, que también le he dado bastante uso, me la he puesto en muchísimas ocasiones, a lo mejor cuando voy con Monchito, que le tengo que llevar en brazos, tengo que ir con la sillita o con algo y necesito tener los brazos completamente al descubierto y no puedo llevar algo colgado a los lados. O sea, para mí un bolso tipo mochila siempre es buena idea y este modelo en rosita me parece genial. Como veis es muy parecido al anterior y lo típico de esta marca son estas hebillas con los dos pájaros. Ya que hablamos de mochilas os quería enseñar esta otra mochila que es de la firma Adolfo Domínguez, que es española, de una colección que sacaron hace un par de años que creo que se llamaba además Madrid, que era todo bolsos con forma de mariposa. Me encantó esa colección, ojalá la volviesen a hacer parecida porque eran todo bolsos en tonos otoñales, eran en burdeos, en verde botella y todo con mariposas. Me parecen unos bolsos que eran auténticas obras de arte y la verdad no me salió para nada caro este bolso, o sea, recuerdo que estaba muy bien de precio para el diseño que tiene, que me parece que es totalmente de pasarela. Otra firma de bolsos italiana que he descubierto este año y no descarto repetir es Twinset, que también me apetecía mucho probar sus bolsos porque los había visto por todas partes, me parecen muy elegantes y sofisticados y este es el diseño clásico. Lo único que quería cogerlo a lo mejor en un color que no fuese ni negro, ni blanco, ni tostado, así que me decanté por este azul, que es un azul que al fin y al cabo combina súper bien con looks que lleven jeans, con gris, con negro, blanco, así que a lo tonto me estoy poniendo bastante este bolso que más me gusta porque es muy ligero, que ojo, para mí es otra cualidad importante de los bolsos, que dé igual el tamaño, pero que sean ligeros, o sea, una piel buena no tiene por qué ser pesada. Yo sé que aquí hay muchos fans de Bimba y Lola, que es una firma de bolsos que aquí en España tiene muchísimo éxito. En mi opinión, a veces está un poquito sobrevalorada esa marca, de hecho, os voy a enseñar cuáles son los dos modelos que tengo, que tengo más de Bimba y Lola, pero os voy a enseñar mis favoritos y los que más uso, que no tienen nada que ver. Por un lado, este es un modelo de este año, es reciente, como veis, muy sencillo, con el nuevo logo, que es simplemente el nombre de la firma y es en charol, en piel, es de muy buena calidad, lo estoy usando mucho, pero como veis, para mí es un bolso que no llama nada la atención dentro de mi colección. Lo utilizo muchísimo en viajes, en mi día a día, para trabajar, es para esos días en los que necesito un bolso comodín, que no llame mucho la atención, que tenga buena capacidad de carga, porque este al final tiene muchos bolsillos internos y ya está. Pero bueno, es para mí el bolso y punto. Si me preguntáis por esta firma, a mí me gustaban mucho más los diseños que hacían hace años, cuando comenzó, cuando era solamente el logo del perrito, bueno, en este caso no era el logo del perrito, todavía tenían la B y la L con esta hebilla, y este es de los primeros modelos que hubo de Bimba y Lola y me gusta mucho más. O sea, veo que es una piel un poco más exótica, es de avestruz, en un color mostaza, y la calidad es muy buena. O sea, me lo he puesto incontables veces y está, como veis, perfecto. O sea, me encanta este bolso. Y me parece una pena porque creo que es una firma que empezó muy bien, pero ha ido simplificando bastante sus diseños, demasiado para mi gusto. Y a la vez ha subido el precio. Otra firma de bolsos española que me gusta muchísimo es Utercue, que tiene unos diseños muy originales, de muy buena calidad y bien de precio. A mí lo que más me gusta de esta firma son los bolsos para ocasiones especiales. Esos bolsos que los tienes igual para salir una noche romántica, de fiesta... Estos son dos de mis bolsos favoritos, súper tendencia, este en Animal Print, de serpiente, estilo joya, con muchísimo, muchísimo estras, muy llamativo. Y luego este otro que es más ochentero, con Carey, que ya veis, me encanta porque es en tonos negro con dorado, es súper fácil de combinar. Si me preguntáis cuál es la firma de bolsos que más se repite en mi vestidor, yo creo sin duda que es Michael Kors. Es una firma por la que llevo apostando muchos, muchos años. Además la gente que me conoce y cuando me hacen algún regalo pues en Navidad o por mi cumpleaños siempre cae algún bolso de Michael Kors, no sé cómo lo hacen. Yo creo que no dejan de regalarme este tipo de bolsos porque saben que son un acierto, seguro que siempre, siempre me van a gustar. Y la verdad es que tienen razón porque son diseños muy bonitos, son de muy buena calidad. Reconozco que tengo algunos bolsos de cuando empezó la firma hace no tanto que me dieron muy mal resultado al principio porque la piel no estaba muy conseguida y ahora cada vez son mejores. Os voy a enseñar algunos de mis modelos más recientes. Esta es una edición limitada que me regalaron el año pasado por mi cumpleaños que no podía gustarme más porque es en rosa metalizado con tachuelas, el detalle de las flores en relieve me parece súper diferente, muy original y me ha dado muy buen resultado. Ya sabéis que a mí en moda me gustan muchísimo los accesorios metalizados por eso dos básicos para mí son estos bolsos en dorado y en plateado. Como veis son muy parecidos, tienen la forma ligeramente diferente pero uno es en plata y otro es en dorado. Para esos días en los que no sé muy bien qué bolso coger y me miro un poquito los accesorios y digo ¿qué le va mejor? ¿un plata o dorado? Y ya lo tengo solucionado. Como veis esta es una forma de bolso que para mí se repite muchísimo porque me gustan bastante los bolsos que son grandes con dos asas que puedo llevar así pero que luego tengan la opción del asa larga para poder llevar colgado a modo de bandolera y pues eso, que sean bolsos que puedan meter todo lo que quiera, que no pesen, que sean resistentes y también otra cosa importante que sean bolsos que sean firmes, o sea que yo a lo mejor los ponga en una superficie y se tengan solo de pie. Tengo algún bolso que sea blandito tipo saco o a lo mejor tipo canasta pero a mí por regla general me gustan los bolsos que sean duritos, que sean muy resistentes en una piel firme y duraderos. Este bolsito rosita por ejemplo es una piel un poquito más delicada, es más blando por eso me lo reservo para ocasiones especiales. Es un rosa nude muy fácil de combinar sobre todo para looks en tonos pastel o de invitada y este rosita en piel safiano es mucho más resistente. Este me lo he puesto muchísimos viajes, en días de no parar, es el típico bolso todoterreno que además lo puedo llevar a modo bandolera y es como si no existiera. Además de Michael Kors hay otra firma que está también ganando terreno en mi vestidor que es Ted Baker. Es una firma inglesa que aquí en España sí es fácil encontrarla en algunas tiendas, de hecho está en el corte inglés, tiene aulete en las Rozas Villas, pero tampoco es súper conocida. Yo veo que es una firma que para la buena calidad que tiene los precios al final aquí los tiran bastante por eso para mí es muy fácil encontrar bolsos de muy buena calidad en unos diseños súper tendencia que estén bien de precio. Así que os voy a enseñar algunos de mis bolsos favoritos. Como veis todos tienen más o menos el mismo estilo. Hay mucho rosa nude, mucho detalle en metalizado, algo de animal print, muchos detalles en lacitos, motivos muy femeninos como por ejemplo este bolso también en serpiente. Ya veis que dentro de lo que es la gama de animal print a mí me gusta mucho más la serpiente que a lo mejor el leopardo u otro tipo de estampados cuando se trata de bolsos porque me parece, no sé, que es como súper elegante, un acierto eterno. O sea, son bolsos para toda la vida. Y este me gusta mucho porque es en tonos rosa y gris, o sea, lo veo súper acertado y muy diferente. El rosa metalizado ha sido mi obsesión en estos últimos años, por eso tengo tantos accesorios como gafas de sol, zapatos, y por supuesto tengo más de algún bolso de esta firma que son en rosa metalizado que son muy fáciles. La verdad es que si algo bueno tiene Ted Baker es que en todo lo que son accesorios y piel los metalizados los tienen súper conseguidos. Son muy duraderos, de muy buena calidad y ahora que caigo también lo tengo incluso en zapatillas deportivas. O sea, es que ya os lo pondré a lo mejor en otro enlace, pero me encanta, me encanta esta firma porque yo creo que es como muy de mi estilo. Aquí tengo otro bolso también con forma de gatito aunque de una manera un poquito más sutil que el de Kate Spade que os enseñé al principio del vídeo. Este también me gusta mucho, me lo pongo sobre todo para salir y ocasiones especiales. Este es un bolso clásico, gris, muy sencillo pero elegante, una piel dura, muy resistente que me pongo muchísimo sobre todo para ir a trabajar, para mi día a día. Es un bolso lo que yo llamo comodín, de estos que puedes tener siempre con las cosas llenas que pongas lo que te pongas te va a quedar bien. Y también tengo dos bolsos muy grandes que son estos dos en charol y en piel chafiano que me encantan porque son en tonos en rosa nude con negro que son muy fáciles de combinar en mis looks de diario. Sobre todo a lo mejor cuando llevo un vestido negro, el típico look con traje chaqueta, con jeans, me parecen unos bolsos muy femeninos, versátiles y eternos. Me estaba olvidando este bolsito que me lo pongo muchísimo para las bodas y para looks de invitada. Es también en rosa metalizado con el lacito. Es un diseño que se repite muchísimo en las colecciones de Ted Baker los tiene más grandes, más pequeños, en terciopelo, con pedrería y a mí este en rosita me parece muy acertado porque combina muy fácilmente con todo lo que son accesorios para looks de invitada. Si os gustan los bolsos sencillos pero a todo color no puedo dejar de recomendaros una firma que también ha sido otro descubrimiento de este último año que es Teddy Blake. Es una firma de bolsos americanos muy bien acabados en piel que tienen un catálogo que son diseños muy sencillos, diseños eternos para toda la vida pero que tienen una gran variedad en cuanto a colorido. Puedes elegir colores muy básicos en negro, beige, en color camel que seguro los vas a encontrar pero a mí lo que más me gusta son los tonos muy llamativos, diferentes sobre todo apostar por bolsos en un color que a lo mejor digas venga voy a atreverme como por ejemplo el amarillo yo reconozco que no todo el mundo se atreve a tener un bolso en este color porque piensa que luego no lo va a combinar y os asombraría sobre todo en primavera-verano la de veces que he llevado este bolso sobre todo a lo mejor llevando un vestido que sea con flores con un estampado veraniego le añades este bolsito y es que le da un toque súper súper chic. Como ya os digo son diseños muy sencillos pero a mí también lo que me gusta al final es tener bolsos que yo pueda luego customizar añadiendo a lo mejor un colgantito como un pompón de pelo cambiando la correa añadiendole un llavero o sea no sé siempre podemos darle nuestro toque personal a los bolsos y estos también me parece que tienen pues es que si os pudiese transmitir lo buenos que son los acabados de estos bolsos que tienen una calidad desde luego de lujo ahora que estamos en otoño este es yo creo el bolso que más me estoy poniendo a diario que es en color burdeos efecto cocodrilo y este bolso en color lila también parece que es un tono muy limitado pero os asombraría lo bien que queda no solamente cuando llevas un look que sea en estos tonos en morado lila en violeta sino también a lo mejor combinándolo con tonos pastel como el rosita o el azul celeste y ya para ir terminando voy a hacer un pequeño repaso por los bolsos clásicos que son esos bolsos que yo escogí en algún momento en un tono que fuese sencillo en negro en tostado en blanco muy fáciles de combinar para que me durasen muchos años todos ellos me han dado muy buen resultado porque son de primeras marcas lo vais a ver como por ejemplo esta cartera negra de Loewe que me parece súper elegante es el típico bolso muy elegante perfecto para llevar a un cóctel o a un evento especial este bolso blanco de Leonsham en su diseño más clásico es de mis favoritos la verdad es que no tenía ningún bolso en este color que supere a este porque me encanta el diseño además sobre todo lo que os digo para mí es importante que se tenga de pie solo pero como ya os he dicho tengo excepciones hay bolsos en piel blandita que me gusta muchísimo este de Marc Jacobs es de mis favoritos perfecto para ir de viaje porque tiene un montón de bolsillos internos para guardar al final siempre tienes que llevar dinero llaves cosas de botellas de agua un montón de cosas y este es para el típico día que necesito ir muy muy cargada y también cuando viajas si tienes un poquito de miedo a que te roben puestas el típico bolso que te lo pones a modo de bandolera como gollón de cremalleras y a ver si alguien puede robarte otro de mis bolsos favoritos el modo saco es este clásico de Burberry con su estampado famoso que es el de los cuadros todo un clásico que me ha durado muchísimo muchísimo tiempo este es un bolso que utilizo muchísimo en mis viajes o a lo mejor en looks que sean un poco más sport de fin de semana y por último este modelo que para mí es muy especial es el modelo Rockstoo de Valentino y me lo regaló Ramón cuando nos acabamos de casar fue toda una caprichada lo he usado mucho muchísimo de hecho ya veis que la piel empieza a estar un poquito estropeada pero es que yo creo que lo voy a utilizar hasta que se caiga a pedazos me encanta me encanta este diseño es la verdad un modelo muy copiado y yo el detalle de los tacholas es algo como que no me canso o sea yo creo que es una tendencia eterna bueno y eso ha sido todo espero que os haya gustado este recorrido por mi vestidor para mostraros mi colección de bolsos he estado ahora ordenando y repasando los bolsos que he enseñado y los que no y me ha dejado un montón pero es que si no nos aterrizamos son muchos muchos bolsos así que de todas formas si tenéis cualquier pregunta cualquier cosa no tenéis más que preguntar aquí en los comentarios yo voy a intentar dejar enlaces a los bolsos que estén todavía a la venta que no sean ediciones que ya hayan finalizado o colecciones que estén totalmente descatalogadas yo os voy a dejar aquí algunos enlaces y también algunas webs que yo creo que podéis conseguir bolsos de segunda mano de estas marcas muy bien de precio sobre todo ya os digo si son colecciones que ya no están a la venta y son difíciles de encontrar ya sabéis que también podéis seguirme en mi blog en marajesusgarnica.com en instagram en facebook en pinterest en 21 buttons donde queráis yo siempre siempre voy a estar encantada de recibiros si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderse el siguiente nos vemos pronto y y y y y y